¿Sabes qué nos fue? Nos salvó poquito. Otra hora de caminar, que nos tomamos nuestros propios miados. Nuestro propio orino lo tuvimos que tomar. Ya dijimos, hasta aquí llegamos. Y todos al mismo tiempo nos sentamos y nos tiramos al suelo así para atrás, tratando de no dormirnos, porque si no dormíamos nos iba a cargar la c***. Me acuerdo que cerré los ojos y hasta aquí llegué. Que por cierto llegué muerto. Una radiografía parecía. Si tú ves a un migra y le haces señas, los migras siempre te van a dejar, no te van a subir, porque le estás pidiendo ayuda. Y no te suben, te dejan. Él hizo señas, el morro hizo señas para que los subieran. Y los migras aparte de que se iban, agarraron agua, le tomaron y la tiraban. Cuando alguien no la hace, la mochila de mota siempre se va a quedar, no se regresa. Entonces se regresa nomás el burro y mandan a traer a alguien más para que agarre esa mochila. Y esa camioneta nos lleva directamente a donde está la mota y ahí están los pistoleros haciendo las mochilas. Que las prensan. Las prensan. La mochila ya está prensada y ellos se dedican nomás a amarrarla. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Fernando, que por mucho tiempo se dedicó a ser mula, mejor conocido como burrero en México. ¿Cómo estás? Muy bien, Gudri. Muchas gracias por invitarme. Amigo, pues, ¿cuántos años dedicándote a eso? Fueron, creo que fueron seis. Como seis años. Seis años de burrero. De burrero. Cargando una mochila. Mochila de mota, de marihuana. Era el único que movía esto. Nada más. Eso era todo. ¿Qué son? ¿20, 30 kilos? De pura marihuana son como 25. 25 kilos. Pues no sé, me gustaría que empezáramos hablando porque es un tema aquí en México. Creo que ya casi no... Ya como ya es legal, ya casi no se da. Pero pues en tu tiempo era cuando estaba la mera mata, ¿no? Lo bueno, sí. Lo bueno. En el 2012 que empezó era cuando estaba todo lo bueno. Pues podemos empezar. ¿Por qué te dedicaste a eso? Me dediqué simplemente por... Me lo recomendaron. Me lo recomendaron. Un camarada de ahí de donde yo soy me dijo que éramos varios. Que estaría bien que nos fuéramos con él porque él ya se había ido. Él ya tenía experiencia en eso un poquito y me dijo que estaría bien que nos fuéramos para calarnos. Para que él nos cargara a nosotros a ver qué pedo. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Culiacán, Sinaloa. ¿De Culiacán? Sí. ¿En dónde se dio? O sea, eso. En la colonia. Yo le digo ranchito, pero es una colonia. Se llama La Limita. La Limita. Ahorita es donde termina el malecón nuevo. Ok. Pero se iban a ir desde Culiacán. Desde Culiacán. ¿A dónde? A Sonohita. A Sonohita. A Sonohita. Por Sonohita estaba la entrada de nosotros. O sea, ese de los mentados burreros, ¿se da solamente lo que es en Sonohita, altar, esos lugares? Nada más. Yo he escuchado en Sonohita y altar. Muchos lo hacían también por San Luis, creo. Pero no me tocó. No me tocó por San Luis. No me tocó. Solo Sonohita. ¿Y pues cómo fue esa primera vez que te animaste? La primera vez no me lo recomendó Juan Manuel. Que en paz descanse. Pobre, lo mataron. No lo recomendó él, pero no se pudo dar con él. Entonces, se nos dio con otro, no es de ahí del rancho, pero tiene familia ahí en la limita. Y llegó y nos dijo él también, si ya estábamos animados, como ya sabía, ya sabía él, ya estábamos animados. Nos invitó él. Él fue lo que nos invitó después. Y le decía de qué era. Sí, es que nosotros ya sabíamos, pues, por parte de Juan Manuel. O sea, pero o sea, Juan Manuel, ¿qué es tu...? Es de ahí del rancho. Todos somos de la calaña, Juan Manuel tenía la misma... Ustedes ya sabían que él se iba... Ya sabíamos nosotros, pero nosotros no nos animábamos. Él porque él es más atrabancado. Pero ya cuando nos invitó, dijimos nosotros, todos nosotros, los mismos del rancho, pues vámonos, nos vamos. Y como éramos puros del rancho, todos ahí juntos nos íbamos a ayudar o lo que sea. Y nos animamos por Juan Manuel. Y se fueron en autobús. En autobús. Este, el que nos llevó fue a Mancio. Nos consiguió todo. Hasta nos consiguió el dinero para el camión y para estar ahí en Sonoyita nos consiguió dinero para todo. Que después lo pagamos ya cuando se dio el fruto de la cruzada. ¿Y cómo fue, pues? Ya cuando... El primer día llegaron a Sonoyita. Desde el primer día. Ya cuando vamos en el autobús, pues todos ahí ya llegamos a Sonoyita. Directamente a Sonoyita. Pero nos fuimos más adentro de Sonoyita que se llama El Ejido. Le dicen El Eje. Un pueblito que estaba más para adentro de Sonoyita. A instalarnos en una casa. Ya ahí en la casa, ya todos instalados. Ya era nomás de esperar. De esperar a que nos... A que fueran por nosotros. Antes de eso, te compran ropa. Los mismos que te vientan para adentro, te compran ropa, te compran cosas así para que tú vayas para adentro. Te dan cubre calzado, te dan pants camuflajeados así como este. Y la camisa camuflajeados, todo, todo. Si llevan cachucha también para el sol. Cubre calzado. Cubre calzado. Es como una tipo... Cubre calzado es una tela. Abajo es como alfombra. El calcetín es tipo tela y lo de abajo es tipo alfombra. Para que la alfombra vaya pisando abajo y no te vayas dejando huella. Es donde los equipan. Yo había pasado... Una vez que venía de Hermosillo, pasamos por altar y hay muchos puestitos donde venden todo eso. Sí, les vale. En Sonoyita hay un chingo de puestos así. Que venden todo. Que venden todo. Todo, todo. Hay los de ropa, ropa y los sueros y todo eso en tiendas. Donde ellos tienen crédito, por ejemplo, para comprar 20 mil pesos de comida. Y ya después lo pagan. Así es el rollo. Sí, cuando venía de Hermosillo, pasé por ahí. Sí, sí. Y pues baché que venden todo el equipo. Entonces, todo eso, o sea, se los proporcionan a ustedes. A nosotros, ellos. Todo eso, la ropa, todo eso, ellos nos los ponen y nosotros no tenemos que pagar nada de eso. Nos dan todo. Para que vayamos bien equipados. Para que vayamos bien equipados y bien... O sea, deben ser 12. No, no deben de ser los que sean. Porque al guía le pagan por cada uno que lleve. Entonces, al guía si le dan 15, mejor para él. Entonces, el guía es, por ejemplo, 12 cabrones y un guía. Y un guía. 12, sí. 12, ponle que es 12 más el de la mochila, el de la lonche y el guía. ¿Cómo que el del lonche? Alguien que lleva lonche. Que él no lleva marihuana. Él lleva lonche nada más. O sea, la comida de todos. La comida de todos, no otro. ¿Para los cuántos días que van a caminar? Pues que depende. Lo menos que yo hice fueron 9 días. ¿9 días? 9, lo menos. A ver, ¿de dónde a dónde? De Sonohita a Phoenix. De Sonohita a una carretera que se llama el 8. O sea, que tienes que ir bien cargadito de comida. Sí, sí. Lo menos. Porque hice 30. Lo más que hice fueron 30. Ok, bueno. Vamos a empezar por la salida que tuvieron. O sea, cuando sale un burrero, sale con su mochila. Con la pura mochilita de... ¿La mochila de cuántos kilos es la mota? Como uno... No, no. Hay cuenta que antes de llegar a la mota, salimos de la casa todos con nuestra mochilita nada más. Mochila de nuestras cocas y eso. O sea, cosas así... Para nosotros, sí. Más que nada son cocas, gator, sueros y eso. Ajá, ok. Eso es lo primerito que necesitamos los burreros. Eso es lo primerito que necesitamos los burreros. ¿Salen de la casa a dónde? No, llega una camioneta por nosotros, por todo. Y en chinga, salimos y para arriba. Y esa camioneta nos lleva directamente a donde está la mota. Directamente a donde está la mota. Y ahí están los pistoleros haciendo las mochilas. Que las prensan. Las prensan. La mochila ya está prensada. Ellos se dedican nomás a amarrarla. A meterla, la mota que está entipada, a meterla en costales. Como costales. Como costales y ya la amarran lo más duro que se pueda. Lo más duro que se pueda para que no se te mueva. Que más o menos viene siendo... Como de... ¿60 centímetros ahí? De 60 por 80 más o menos. 60 por 80. Ajá. Son 60 de ancho por 80. Y el otro son como 40. ¿Cuántos kilos? Como 25. 25. Dicen que son 20 pero casi siempre son 25. Entre 25 y 22. 22 y 25. Ok. Desde ahí empieza la mentira. Desde ahí empieza la mentira. Desde que te dicen que son 20, desde ahí empieza la mentira. Ok, bueno. Se bajan del carro. Ya cuando nos bajamos del carro con toda la adrenalina encima. Cuando ya vemos todo el pedo. Todos los pistoleros. Todos los carros. Pero ¿es que es lugar o qué? Es un lugar ya lejos del eje. Pero en el desierto donde no hay nada. Una casa improvisada. Más que un terreno solo. Más que lo que están haciendo ellos. Es lo único. Ok. Entonces ahí llegan. ¿Y de ahí mismo salen caminando? ¿O los llevan una troca más para adelante? De ahí mismo agarran. Ellos te dicen. Ya ves que te llevas. Al principio llevas tu mochilita con tus cositas. Entonces te dicen. Agarra tu mochila. Agarra una mochila. Y siempre hay mucho mecate. Entonces te dicen. Agarra tu mochila. Y ponla bien. Para que te la lleves bien cómoda. Entonces ya agarras tu mochila. La que más te guste. Según tú. La que veas más livianita. Pero te vas a hacer lo mismo. Pero ya la agarras. Y entonces tu mochila. La pones arriba de esa mochila aparte. Arriba. Y la amarras bien duro. Bien duro con. Con. Con mecate. Y también. Hay cobijas tiradas. Que nosotros le llamamos. Mecapal. Es un nombre que se le da ya. Entonces agarras una cobija. Una cobija para ti. Para dormir. Para dormir. Y agarras otra mochila. Para. Para hacer una. Para que no te. Porque la mochila te raspa. Cuando vas caminando te raspa. Entonces. Los que ya saben. Los que ya son viejos. Agarran. De esta cobija. Y te la pones atrás. Para que no te raspe. Y también. Rompes una cobija. De largo a largo. De como de unos. Veinte centímetros. Un. Un solo pedazo. Y te la amarras a la mochila. En forma de que. De que quede. Que quede libre. Ese. Ese mecate. Para que cuando tú te cansas los hombros. Te lo pones en la frente. Y con la frente. Te ayudas a. A que descansen poquito los hombros. Entonces. Haces eso. Ya los que ya son viejos. Ya cuando eres. Cuando eres nuevo. No sabes ni qué pedo. Nomás llegas a lo pelado. O sea que cuando tú. Llegas ahí. Está la. La. Esa prensada ya no. Pero tú tienes que fabricar tu mochila. La mochila ya está hecha. Nomás que tienes que hacer. Para que tú vayas a gusto. Ok. Echar tu mochila arriba. Echar tu mochila arriba. Ponerle el mecapal. Y de este. Y. Y. En cuando ya está. Entonces sí. Vuelves a. A subirte a la camioneta. Y van. Y te. Y te avientan. A un llenado de agua. A un llenado de agua. Para que agarres. Agua. Cuatro. Tres. Cuatro bulles de agua. Y lo. Lo agamarras igual con mecate. Y ya cuando lo tienes amarrado. Te lo echas. De todo. Todo. De todo. De todo. Te lo echas encima. Pues. ¿Cuántos kilos son? Como cincuenta. Ya cuando te echas todo encima. Son como cincuenta kilos. Sí porque si me dices tú. A ver. Es la mochila que ya pesa veinticinco kilos. Luego todo encima. Como una mochila que pesa. Ponle unos catorce kilos. Digo. Pues una mochila para nueve días. Y te tiene que durar. ¿Ustedes cuánto les decían que iba a ser? No te dicen exactamente cuánto va a ser. Porque yo estaba viendo que. Cuando se van a cruzar por Estados Unidos. A los pollos. De volar plebes. Un día y medio. Caminando. Entonces ya pasa el día y medio. Ya mero. Aquí ya mero. Y te traen así. Hasta que ya estás bien adentro. Y ya van. Eh. ¿Qué onda? Pues ya. Ya van cuatro días. Y no hemos llegado. A los pollos. A los pollos. Creo que sí los engañan así. A nosotros te dicen que sí son bastantes días. Sí te dicen desde el principio que son como ocho. Mínimo. Ocho días. Y es lo que. Y está muy difícil. Pero está muy difícil que hagan los ocho días. Casi son doce. Quince. Porque. Cuando no puedes caminar. No caminas. No caminas. Y que por cierto. Es en el día. Caminas en el día. No en la noche. Nunca. Sí caminas en la noche. Pero ya cuando pasa. Según lo más caliente. Pero todas las caminadas siempre es en el día. Puro día. Echas tu mochila arriba. Te echas. Te echas tu. El agua. Bueno. El agua encima. Y ya te vuelves a subir a la coneta. Y ahora sí. Te van y te avientan. A donde te van a. A dejar. Ya cuando llegas. Tienen dos formas de cruzar. Porque ahí en. En Sonohita. No hay. No hay barreras. Es una. Es una barrera. Como de un metro. Aquí en Tijuana. Las barreras. Ya ves que mide como seis metros. Y son dos. Y son dos. De la barrera. El famoso muro. El muro. Son como seis metros de alto. Y está bien difícil. Ahí en Sonohita no. No hay. Solamente son unas X. Son rieles. En forma de X. Que miden como un metro. Rieles. Es todo lo que hay. ¿Y te puedes cruzar por arriba? Por abajo o por arriba. Por donde sea. Pero ya cuando. ¿Dejas de herrería? De herrería. Ok. De herrería. Ya cuando pasas. Está la carretera donde pasan los migras. Que son como cuatro metros. Entonces ellos ponen las cobijas. Para que tú. No pises arriba de la carretera. Y no dejes huella. Porque los migras son truchas. Si ven que hay un poquito en caminitos. En todo se fijan. En caliente se van a ir atrás de ti. Pero como ponen cobijas. Para que tú pises. Y no dejes huella. No pasa nada. Entonces ya cuando ponen las cobijas. Y cuando pasan todos. Quitan las cobijas. Y a correr. Ellos se van para. Para hacer lo que tienen que hacer. Y nosotros. A empezar a caminar. Si estaba viendo ese video. Que también borran las huellas. ¿No? Como rama. Como rama. Con las mismas ramas que están adentro. Van borrando las de estas. Aunque tengamos el cubre calzado. Pero van borrando. Pero se me hace. Así he visto. Cuando cursan hasta los pollos. Si. Ya van los. Dejo aquí por. Por Tijuana. Que andan. Se cruzan. Y borran el camino. Si. Para no dejar huella. Pero yo digo. ¿A poco el. Son truchas. El de Border Patrol. Va manejando. Un momento. Si. Es que si se mira. Si miras poquito mal la carretera. Como ellos pasan acá a rato. Ya saben como está. Pero si miras así poquito. Poquito. Ya valió mal. ¿A poco sí? Se van. Si. Son bien truchas. Si. Son bien truchas. Para todo. Para muchas. Para esas. Son bien truchas. Y la otra. Son rieles. Es un. Un polín. Nosotros le hicimos un polín. Un. 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 Un fierro largo. Donde. Donde lo. Al final. Termina al final de. De la carretera. Pasan las X. Que es el cerco en forma de X. Ese polín. Lo ponen arriba de la X. Lo ponen arriba. Para que tú camines. Balanceándote. Ahí te vas. Ahí. Ahí te vas caminando. Balanceando. Con todo el peso encima. Te vas balanceando. No te tienes que caer. Porque te meten un cagadón. Por el. Por la. Por la huella. Sí. Por el desmares. Que vas a hacer. Tienes que irte con cuidadito. Sin. Sin. Sin caerte. Es un polín largo. Nosotros le hicimos polín. Es un fierro largo. Que termina en el otro lado de la. De la. De la güera. Le dicen güera. Porque es carretera de tierra. Y ya. En cuando. En cuando llegas abajo. Igual. Quitan el polín. Lo. Lo. Lo suben a la caneta. Y ellos van a hacer lo suyo. Y nosotros. A caminar. A empezar a caminar. Es donde empieza lo bueno. Y en cuando te dejan. Tienes que correr. Tienes que irte corriendo. 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 Y ya cuando no puedas correr. Caminando. Pero te tienes que alejar. Lo más que puedas de esa carretera. Una hora. Una hora y media. Casi dos horas. Caminando y corriendo. Para alejarte de la güera. No. Pues como estará la condición. Tienes que tener mucha condición. Entonces. Nomás aclaramos. Igual. Perdón por interrumpir. Habías dicho. Que era. Los. Veinticinco kilos. Los kilos de la comida. Que. Que son como unos catorce. Tu chuchería. Gator. 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 Es lo personal tuyo. Ajá. ¿Son cuántos kilos? Como unos catorce. Catorce kilos. Ahí vamos que. Como treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y nueve. O treinta y nueve. Más o menos. Y lo demás. Y el agua. ¿Cuántos de agua son? Son como tres bules. O cuatro bules de agua. Cada uno son cuatro litros. Como unos cuatro litros. Que viene siendo que cuatro. Sí. Como. Son como unos. Ponle que doce. O dieciséis kilos. Y los vas colgando también así. Lo llevas también aquí arriba de la mochila. Te lo echas arriba de la mochila. Ah. Para que se vaya balanceando. Si te lo llevas en la mano. Te vas a crecer mucho más. Como un costal de cemento. Como un costal de cemento. Un poquito. Sí. Como un costal de cemento. Pero es que hemos levantado un costal. Imagínate. El nombre. Está cabrón. Está bien cabrón. Ok. Y luego ya. Pasan las dos horas. Ah. Ok. Esa vez. La primera vez que yo me metí. Nos dejaron una planada. Que nosotros le llamamos planada. Que es caminar. En. En plano. Como seis horas. Para llegar a un cerro. Al primer cerro. Entonces ya cuando. Cuando. Cuando te avientas. Ya después de que. Después de que corriste. Las dos horas. Te dan chance de. De descansar. Como unos diez minutos. Y entonces. Cuando ya todos se sientan. En un lugar donde todo está seguro. Son matorritos igual. Chiquititos. Pero te tienes que poner ahí. En. En el más grande. Para que te dé la sombra. Entonces ya. Te dan chance de que descanses. Como unos diez minutos. Te sientas. Y te quitas la mochila. Te paras. Y. Pues. Te relajas. Para cuando vuelvas a empezar. Y ya no. No estés tan tensa. Hay muchos que se. Que. Que se quedan. Tirados en el suelo. Con los pies recogidos. Y así. Y es lo peor que puede hacer. Porque. Porque. No. No descansa. No descansa nada. Ya cuando te quieres levantar. Si vas. Otra vez. Todavía vas cansado. ¿Qué edad tenían los morros. Que andaban cruzando? Todos teníamos veinte. Pues andaban la mera edad. Veinte años. Estábamos bien morros. Diecinueve. Veinte años. Y. Me tocó un morro que tenía catorce. Catorce o quince años. Y. 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 Y esa parte. Les decían ustedes. A ver plebes. Cuando cruzan. Van a correr. Sí mon. Eso sí nos lo dijeron. Van a correr. Van a correr lo más que pueda. Para alejarse de la. De la buena. Y el. Y el. Y el guía va con. En todo momento con ustedes. Hasta adelante. Él siempre va a ir hasta adelante. Pero siempre lleva a alguien. Que. Que va. Hay cuenta. Como un encargado de cuenta. Que se va viendo que. Que vengan todos. Que todos vengan bien. Y. El guía va hasta adelante. Y hay otro. Un encargado. Por así decirlo. No. No es encargado. Pero. Se. Se encarga de. De ir viendo que todos vamos bien. Ok. Entonces. Es. El guía. Él. Él no trae nada. Él no trae nada. Si no quiere no. Ok. Pero si quiere. Y luego. El de la lonchera. El. El lonchero. No. Ese que trae las comidas. Es el de lonche también. Ponle que al principio. Son. Pesa un poquito más la mochila. Son como. La. La mochila de lonche. Pesa como unos 50 kilos. Más aparte. Por. Él. Él echa sus cosas. Allá adentro. Ahí mismo adentro. Para no llevar mochila aparte. Si no quiere. Y aparte su agua. Él si lleva como unos 60 kilos. Al principio o más. Pero él. En el camino se va. En el camino se va. A ir bajando. Y ya cuando. Al cuarto o quinto día. Ya no lleva nada. Bien a gusto. Bien a gusto. Corriendo. El güey. Le vale madre. Y ya que descansa los 10 minutos. A seguir caminando. A seguir caminando. La primera vez que a mí nos tiraron. Nos tiraron. Fue en una planada. Con todos los de ahí del rancho. Y me acuerdo bien clarito. Del matón. Matón un camarada. Que nosotros íbamos normal. Pero él no. Él iba. Él iba bien madreado. Desde el principio no pudo él. Iba bien madreado. Sudando. Sudando blanco. Ya ves que las alias. Sudando. Sudando. Que ya no podía. Y me volteaba a ver. Y me decía. Fercho. Porque él me decía. Fercho. Fercho. Y no puedo. No puedo. Y no pudo. Él se tuvo que regresar. Él fue lo único que se tuvo que regresar por cansancio. ¿De? ¿Al cuánto tiempo? Al. Desde un principio. Desde un principio. ¿Desde que empezó a la corrida? Él no pudo. Porque él sí estaba. Sí tenía su merpecito así. Es que la corrida está pesada. Sí. Para estar corriendo. Entre correr y caminar. Correr y caminar por dos horas. Sí. Y él no tenía la condición que teníamos nosotros. Nosotros te perdía. Jugábamos fútbol y cosas así. Teníamos la. La. La condición para caminar así. Se regresó. ¿Dónde se regresó? Sí llegó al cerro. Llegó al cerro. Llegó al cerro. A la. A la falda. Abajo del cerro. Apenita. Porque le decimos. Ni modo matón de pérdida. Llega al cerro. Güey. Dice. Porque nos dijo el amasio. Que fue el primero con el que nos metimos. De pérdida. Dice el amasio. Que llegues al cerro. A que dejes la mochila. Ya cuando llegues ahí. Nosotros vemos como la subimos o algo. Y. Y pedimos gente. Alguien. Para que te reemplace a ti. Cuando alguien no la hace. De este. La mochila de mota. Siempre se va a quedar. No se regresa. Entonces se regresa nomás el burro. El mono. Y. Y mandan a traer a alguien más. Para que agarre esa mochila. No. Y de este. Ya cuando él llegó. Cuando él llegó a la falda. Eso ya fue en la noche. Creo que dormimos abajo. Esa. Eso. No me acuerdo. Pero creo que dormimos abajo en el cerro. Pero o sea. Pero después de los 10 minutos. ¿Cuánto tiempo caminaron? Dos horas. Casi siempre son dos horas. Una hora y media. Así. Caminas una hora y media. Descansas 10 minutos. Caminas una hora y media. Y descansas 10 minutos. Así tú. Durante todo el día. ¿Por cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día. Desde las 6 de la mañana. No se alcanza a ver. Antes de que. Antes de que se escurezca bien. Tienes que llegar a un. A un punto seguro. Para esconder tu. Tu mochila de mota. Para. Para buscar dónde vas a esconder la mochila de mota. Porque la mochila de mota. Ya cuando. Cuando vas a llegar a dormir. Tienes que esconderla. No la. No la puedes. Cuando. Cuando vas a llegar a dormir. Antes de que. De que se escurezca bien. Bien mucho. Tienes que llegar a un lugar seguro. Un cerro. Algo donde vayas a dejar la mochila. Escondida. No la puedes dejar así nomás. La tienes que esconder. Lejos de donde tú vas a dormir. Caminas. Haz de cuenta. Si vas. Si vas hacia el norte. Tienes que caminar un poquito. Unos cuantos. Un kilómetro. Hacia el. Este. Para que dejes la mochila. Y regresarte a donde ibas. Y ahora irte al oeste. Alejarte lo más que puedas. De esa mochila. Por eso la escondes. Ya cuando. Cuando. Llegas a un lugar. Donde está. Donde está bien para esconderla. La dejas abajo de piedras. O donde no. Donde se camuflaje. Como una. Una piedra. Y le echas ramas. Empiezas a arrancar ramas. Y las empiezas a poner arriba. Para que no se mire completamente nada. Y ya después de que haces eso. Ya te vas a otro lado. Como a dos kilómetros. A buscar donde dormir. Para que sea más seguro. Para que sea más seguro. Por si nos agarran. Por si nos agarran. Que no nos agarren cerca de la marihuana. De la moto. Y luego ya se está. Ya se va bajando la vela. Oye. Pues ya vamos a dormir aquí. Ya estamos cansados. Pues el guía. Como el guía. Como el. El trae el radio. Y le dicen. Donde. 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 Tiene que quedarse a dormir. Como quien dice. Entonces el guía nos dice. Pues hay que. Hay que apurarle. Porque me dijeron que tenemos que ir a dormir. Allá. En aquel punto. Que se ve allá. Pero si. En aquel punto. Entonces nosotros teníamos que llegar a ese punto. Antes de que se escureciera. Antes de. De. De que no viéramos. Donde poder. Poder esconder la mochila. Ya cuando escondes la mochila. Tienes que saber exactamente. Donde la dejaste. Hay veces que. No se pierde. Pero duras. Duras como 10. 20 minutos. Donde dejé la mochila. Llegas al lugar. Pero no sabes exactamente. Donde la dejaste. O sea que las mochilas. No las ponen todas juntas. Todo. Yo la escondí ahí. Y tú la escondiste allá. Allá. Y otro allá. Y todo. Y nos vamos a dormir a la. Eso sí. Eso sí dormimos todos juntos. Ajá. Si duermen todos juntos. Todos juntos. Pero bien separados. Bien lejos de la mochila. Por si llega a quien. Por si llega a la migra. Por si llega a la migra. Casi no hay bajadores. A mí nunca me tocaron bajadores. Pero por si llegara la migra en la noche. Por cualquier cosa. Nos encontraran sin nada. Dormiditos. Dormidos nada más. Pero si. ¿Dónde van plebes? Vamos para adentro. Pero no. Sin nada. Pero llevan droga o algo. No. Venemos como. Como pollos. Si nos llegaban a agarrar. Y por más que buscaran así. No iban a encontrar. Iba a estar bien lejos. Para eso lo hacen. Ok. Pero dejabas la mota escondida. Y te traías tus cosas. Me imagino. Sí. Sí. Quitabas tu. Quitabas tu mochila. Y tu. Y tu. La cobija. ¿A qué hora le paraban? Ustedes de. 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 Es que en el desierto. Se oscurece bien temprano. Casi a las seis. Ya no se miraba casi. Y a las. A las cinco de la mañana. Ya está saliendo el sol. Y a las seis de la tarde. Ya casi no se. Ya casi no se ve. Casi casi por lo regular. Era como las cinco de la tarde. Cuando empezabas. Donde ibas a dejar la mochila. Y. Y después. Y tenía que hacerlo con tiempo. Porque. Primero era dejar la mochila. Y luego buscar. Donde ibas a dormir. Porque no. No puedes dormir donde sea. Tienes que buscar un lugarcito. Donde. De perdida. De. Plano. Porque. Hay mucha piedra. Y tienes que buscar un lugarcito plano. Para. Para dormir. Limpiar. Poner tu cubija. Cositas así. Había veces que. Llevas ropa seca. Adentro de tu mochila. Para. Porque la ropa que tú llevas. Está mojada. Para dormir con la ropa mojada. Y con frío. Está bien cabrón. Te quitas tu. Tu camisa que estaba mojada. La dejas arriba de una piedra. Como para que se seque en la noche. Y ya te pones una playera seca. Para dormir. Y se hace frío. Sí. Muchisisísimo. ¿Te tocó a ti pasar? Muchisisísimo. En tiempo de frío. Una de las veces. Déjate cuento. Una de las veces. Un camarada que le hicimos. Se llama Jorge. Le hicimos Chabelo. Después de que buscamos. De que. De que encontramos. Donde. Donde dormir. Él y yo dormíamos juntos. Casi siempre. Él y yo juntos. Las veces que cruzamos. Él y yo juntos. Me. Nos acostamos ya. Ya después de que hicimos todo eso. Que nos acostamos. Me acosté con él. Y. Y pues me le repegué. Porque. Sin querer. Por así decirlo. Entonces este güey. Él me decía. Luis. Me decía. Me dijo. Luis. Hazte para allá güey. Porque estábamos calientes. Todavía estábamos calientes. Y no estaba haciendo tanto frío. Y me dijo. Hazte para allá. Y ya pues yo lo único que hice. Teníamos las cobijas arriba. Haz de cuenta que pusimos una cobija abajo. Y dos cobijas arriba. Y con las dos. Adentro de las cobijas. Los dos dormidos. Entonces yo me separé poquito de él. Porque dije. Y ya como a medianoche güey. Como a las once. Porque. Pero igual no duermes. Se te entume el cuerpo. Como estás en el suelo. Se te entume el cuerpo. Y casi no duerme. Pero eran como a las once de la noche. Por así decirlo. Porque no. No podíamos ver la hora. Porque cualquier. Cualquier. Lumbrada. Se mira bien caliente. En el desierto. Entonces. A puro. Este. Eran como a las once de la noche. Cuando me dijo. Luis. Después de que me había dicho. Que me quitara. Porque no quería. Como a las once. Que empezaba a hacer frío. De este. Me dijo. Luis. Hazte para acá. Me dijo. Y ya yo me la repegué. Ahora sí. Y ya bien pegadito con él. Bien pegadito. Y ya pasaron como otras dos horas. Ponle. Dos horas. Y entonces. Él escuché cuando me dijo. Luis. ¿Qué vergas quieres Chabelo? Le dije. Abrázame. Me dijo. Y ya fue cuando yo lo abracé. Le eché la pata y la mano arriba. Pero es que en el desierto. Tienes que hacerlo a huevo. Si no. Si no duermes con alguien. Te. Te. Te mueres de frío. ¿Abarazados? Sí. Abrazados a huevo de alguien. Con razón. Mira una fotografía. De un migra que los tomó. Los agarró dormidos. Estaban. Miren abrazados. Porque si no te mueres de frío. Es muchísimo el frío que hace en el desierto. ¿Y esto cuando también pasaba en tiempo de calor? La primera vez. Esa vez. Esa vez. Ah. O sea que es frío. O sea. Calor en el día y frío en la noche. Sí. Esa vez la primera vez que me metí fue en tiempo de calor. Por eso Matón no podía. Porque estaba muy calentón. Fue donde casi me muero yo. Como no sabía. Aparte de que no sabíamos. Tuvimos que sobrecargarnos. Por así decirlo. Porque se regresó Matón. Y junto con él. Se regresó un tío. Un sobrino de él. Y dos burros más. Que nosotros no conocíamos. Se nos unieron nomás en el grupo. Pero no los conocíamos. Entonces se regresó Matón. Se regresó Juan Antonio Nan. Y se regresaron ellos dos. Cuando llegó Matón abajo. Ahí dormimos abajo. A la mañana siguiente cuando amaneció. Nos levantamos y le dijeron. Matón trata de llegar arriba. Trata de llegar arriba. Arriba del cerro. Y entonces nos levantamos. Fuimos por nuestra mochila. Otra vez la volvimos a hacer. Nos la volvimos a echar. Y regresamos a subir el cerro. ¿Para qué? No sé. Pero hicieron a Matón subir el cerro con su mochila. Entonces lo que yo hice. A mí me gustan un chingo los cerros. Me gustaban un chingo los cerros. De que yo subía los cerros sin descansar. Que está mucho más cansado. Subir un cerro. Imagínate. Subir un cerro sin nada. Es cansado. Ahora imagínate cargado. Entonces yo subí el cerro. Con. De una. Sin descansar. Porque subir un cerro. Casi cada 10 minutos tienes que estar descansando. Porque está bien pesado. Entonces yo lo subí sin nada. Como si nada digo. Como si nada. Y bajé a ayudarle a Matón. Y ya cuando llegamos todos arriba. Cuando llegamos todos arriba. Eran como las 7. Antes de las 8 de la mañana. Matón le dijo que no. Que no iba a seguir. Que no iba a seguir. Y que no iba a seguir. Y no lo pudieron sacar de ahí. Entonces Juan Antonio dijo que se iba a regresar con él. Y ya cuando. Cuando dijeron eso. Los otros dos burros que no conocíamos. Salieron que no. Y ellos tampoco. Yo también. No, ellos tampoco. Nos vamos a regresar también. Entonces se nos regresaron 4. Lo bueno es que se regresaron temprano. El guía. Mandó pedir 4 burros más. Eso es lo que se hace cuando. Se regresan. Sí. Cuando se regresan muchos. Cuando se regresan muchos. Y está cerca. Mandan a pedir más. Mandan a pedir más. Entonces el. 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 El guía dijo. Mandó a pedir más. Y al matón le dijo. Le dijo exactamente por donde se fuera. Para que no se perdiera. Porque de arriba del cerro. Se ve. Se ve el eje. De arriba del cerro. Pero cuando bajas abajo. Pues no se mira nada. Es una planada. Pero no se mira nada. Entonces el guía le dijo que. Que. En cuando llegas abajo. El. El ejido. Está en medio de dos. De unos cerros. En puro medio. Entonces le dijo. Váyanse caminando derechito. Por. En medio de esos cerros. Y van a llegar al ejido. Sin problema. Y se. Y se fueron. Y llegaron. Llegaron. Mira toda madre. Y. En lo que le habló. A la. A la gente. A los. A los jefes. Para que mandaran más. 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 Más burros. Le dijeron que sí. Que nomás. Nos esperamos. Ahí donde estábamos. Con. Con el. En cada. En cada cerro. En todos los cerros. Había. Había un punto. Que ellos nos van cuidando. A todos nosotros. Ellos van cuidando al guía. Para que no nos pase nada a nosotros. En todos los cerros. Hay gente. Ahí. Y ahí vive o qué chingados. Ahí viven. Ahí se la llevan. Zafra le hicimos nosotros. La. Lo que dure la zafra. Dos. Tres meses. De este. Cruzando. Ahí se. Se están ahí. En. En el. Arriba del cerro. Y ahí tienen su. Ahí viven. Ellos tienen su. Tienen su estufa. Tienen todo. Tienen su cueva buena. Ellos tienen. Ahí viven. En la zafra. Ahí viven. Y están halconeando nomás. Nada más bien. Ya venimos para acá. Y nada más viendo. Y viendo todo. Entonces. Le dijeron que estábamos en el cerro de Alfredo. Que estábamos con Alfredo. Que llegaron con Alfredo. Y nunca llegaron los burros. Nunca llegaron. Dijeron que si los iban a mandar. Pero nunca llegaron. Llegó la noche. Y nada. Ya cuando llegó la noche. Le dijo. Nos dijo. Nos dijo el guía. Les tengo muy malas noticias. Nos vamos a tener que ir. Nosotros con la mochila. De ellos. Así. Así lo que. Así como. Como hiciste esto. Hicimos nosotros. Neta. Después de. Nuestra primera vez. Con un pesadal. Y nos tenía que. Aventar peso más. Esta. No. 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 No la creíamos. O sea que se tiene que. Repartir los kilos que se quedaron. No. No la creíamos. Y si al día siguiente. Se levantó temprano. Y hizo pedazos. Las cuatro maletas. De los que se empezaron. Y nos echó. Diez kilos a cada uno. Las maletas. Vienen divididas. En dos paquetes. De diez kilos cada uno. Diez. Diez. Diez kilos cada uno. Dos. Dos paquetes. Entonces. Hizo pedazos. La maleta. Y a cada. A cada uno. Que. Quedamos como unos ocho. Nos puso un. Diez kilos más extra. Aparte de nosotros. Imagínate el pesadal. Al que llevábamos. Si se sienten los diez kilos. Como no. Nuestra primera. Y aparte. Nuestra primera vez. Siente un poco de calor. No hallábamos la puerta. Como decíamos. En el rancho. Íbamos pariendo cuates. Eh. Eh. ¿A qué vendes? En el segundo día. En el. En el segundo día. En el primer día. Se arrasó tu camarada. Si. Los dos. Los dos. Bueno. Y los demás cabrones. Los dos y los otros dos. Los cuatro. Entonces nos tuvimos que. O sea. Pero si no hay pedo. O sea. No. No. No pasa nada. Yo me quiero regresar. Aquí está su mochila. Sí. No pasa nada. No le dice nada. Estoy viendo unos testimonios ahí. De gente que decía que. Si te queda regresar. No. No. ¿Cómo que te regresas cabrón? No. No. Eso jamás va a pasar. Eso jamás va a pasar. Eso es lo que yo vi. Si mucha gente dice. Pero no. Eso jamás va a pasar. Si no puedes. ¿Cómo te van a obligar a que. A que. A que sigas caminando? La mota se queda. Tú si te quieres regresar. Te regresas. No pasa nada. ¿Y te pierdes? El detalle. Ellos la salvaron. Porque fue en la pura entrada. Se miraba a su noita. Se miraba el ejido. Cuando. Cuando. Cuando te. Cuando ya vas bien caminado. Bien para adentro. ¿Cómo le vas a hacer? Lo único es. Enregarte la migra. Ya cuando vas bien. Cuando vas bien. Bien para adentro. Y que ya no puedes. Ahora sí. Enregarte la migra. ¿Y a poco anda la migra también entre el desierto? Por todo. ¿Y qué andan? En cuatrimotos. En caballos. En racers. Las camionetas. Las camionetas. Tienen raptor. Las raptor como si nada. Andan en el desierto. Bueno. Y ustedes. Este. Cuando llegan al lugar a descansar. O a comer. Improvisan ahí su cocinita. O hacen su picnic. En nuestra mochila llevamos unos. Llevábamos unos. Como alcohol. Alcohol en cera. Como si fuera una vela. Sí. Como no. Alcohol. Se llama. Se llama dragones. Como en lata. Sí. En lata. Se llama dragones. Simón. Que lo prendes. Y sale la llamaradita. Y está la llamaradita. Ya nomás lo tapa. Los de campamento. Sí. Nomás lo tapas y ya se apaga. Con. Al vacío. Se apaga solo. Eso. Ahí. Ahí calentábamos. Lo poníamos piedra o algo. Así. Cosas así. Palitos. Poníamos palitos así. Y poníamos una tortilla. Una tortilla. Que es lo que comemos. Que es casi todo. Es lo único. Es lo mismo que va a comer todo el viaje. Bueno. Para allá iba. O sea. Que comen ustedes. Ok. Siempre. 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 Es. Muchos kilos de tortillas de harina. Muchos kilos de tortillas de harina. Llevamos muchos atunes. Muchísimos atunes. Bueno. Los lleva el lonchero. Lleva paquetes grandotes de salchichas. Dos. Tres. Lleva muchos paquetes de jamones. Lleva varios paquetes de frijoles en bolsas. Y varios paquetes de chilorio. Que es lo que más se maneja. Es lo que comemos cuando vas para adentro. Pero casi siempre es una tortillita o dos en la mañanita. Y una o dos tortillitas en la noche. Con poquito frijol y poquito chilorio. ¿Para que dure o...? Para que dure. Pues para que te dure. Imagínate que te acabe la comida al tercer o cuarto día. Y que tengas que caminar otros cuatro días. Está cabrón. Está bien cabrón. Y la primera vez te digo fue en tiempo de calor. Lo que sí se nos acabó la primera vez fue el agua. Porque el guía así nos llevaba mentiritas. Ay pasando el cerro. Llegamos al cerro y nada. Y hay cuenta que nos decía pasando. Llegan al cerro. Y ahí bajando entregamos. Y cuando nos decía eso. Les pegamos unos tragones al agua. Uy unos tragones. Y fue lo que nos mató. O sea que se te la aplicaron también con la mentira. Fue lo que nos mató a nosotros. Bajamos al cerro y ya entregamos ahí plebes. Y ya se regresan. Y pura madre. Como cuántas mentiras. Cuántas mentiras. No y eso que en el desierto hay donde llenar. Pero tienes que. Se le llaman represos. Ellos tienen represos. Tienes que buscar. Pero tienes que buscarlo. ¿Sabes cuál fue el agua más buena que me tocó probar en el desierto? En una laja. En una piedra. Había muchísima agua en una piedra. Y déjame. Estaba. ¿Sabe lo que es lama? Sí. Lo verde. Sí lo verde. Estaba todo lleno de lama. Y arriba de la lama moscas. Y en medio de esa había un tronco. Y así estaba el agua. Lo único que hicimos fue con el bule. Ya cuando no teníamos agua. Moverle. Mover la lama. Mover la lama. Y meterla. A los 10 segundos la sacábamos de lo helada que estaba el agua. Pero por Dios santo que estaba bien buena esa agua. A pesar de que estaba lamada. Llena de moscas. Y así. Estaba bien buena. Heladísima y bien buena. Y usted ya sabía. Bueno. El guía sabía dónde había. El guía sabe dónde hay agua. Dónde hay. Dónde hay. Dónde llenar. Para cuando se te va acabando el agua. Los cuatro bules. No te van a durar todo el camino. Para eso hay represos. Nos tocó. Nos tocó. Agarrar agua de represos. Que sabían a orines de vaca. Que las vacas orinan ahí. Pero pues con la sed. Pero pues con la sed. Te las tienes que tomar a huevo. Aunque el día siguiente se le quita. O a lo mejor nosotros nos acostumbramos a ella. No sé. Pero ya al día siguiente ya no sabe. Les ponen como tipo regla. Por así decirlo. De cómo tienen que comer. Y cómo. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. El guía. El guía agarra. La mochila la lleva alguien. Pero cuando llegamos. Cuando vamos a comer. ¿A qué hora se comen? Casi siempre a las 10. Ya cuando caminaste en la mañana un poquito. Tienes que caminar poquito. Ya como a las 10 más o menos de la mañana. Y casi casi ya. Comes ya cuando. Cuando escondiste tu maleta de mota. Y cuando vas a dormir. Ahí es cuando comes. Ok. Ahí es cuando cenas. Que comes dos veces en el día. ¿Y cómo es caminar en el desierto? Bien cansado. Bien cabrón. Y cuando te toca. Caminar por arroyos más todavía. Porque es arena más suelta todavía. El desierto. Lo creerán como desierto. Pero no es desierto. Es. 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 Carretera normal. Tierra normal. Pero no. No es como en el desierto. Donde. Donde está difícil es en los arroyos. Cuando te toca a veces caminar por los arroyos. Porque ahí sí la tierra está suelta. Te cansas más. El doble. Que se te. Un del pie. Se te mete. Como en. Como en la playa. Como en la playa. Sí. Y vas caminando. Y cuando duermes ahí en el. Cuando te toca dormir también en los arroyos. Más frío te da. Porque como está en lo hondo. Y la arenita suelta. Más frío te da. Te ponen tu cobijita. Son un chingo de cosas en el desierto. Son un chingo de cosas. Caminando. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué se ve? ¿Se ven animales? Víboras. Un chingo de animales. Caballos salvajes. Caballos salvajes. Sí. Caballos salvajes. Cerca de las carreteras. Pero hay caballos. Solos ahí. Pero salvajones. Grandos de los caballones. Hay culebras. Hay. Tiene que haber de todo. Hasta coche y jabalí. Me tocó un coche y jabalí que casi se come a mi compa. Le mordió las patas. Cuando sintió la mordida que pataleó fue cuando el coche salió corriendo. No lo sintió. Y si le dicen también eso. Oiga, sabos porque pica una culebra. No llevamos nada como para eso. También llevamos muchas pastillas para infecciones y para dolores y todo eso. Llevamos muchas pastillas. Vamos bien despastillados. Hay muchos los que les gusta la mota. Los dejan para que no abras. Porque abrían los paquetes que tú llevas. Los que les gusta la mota les gustaba abrir los paquetes. Entonces los jefes no les gustaba eso. Que llegaran los paquetes abiertos. Entonces antes de que te metas. Cuando estás ahí con los pistoleros agarrando tu mochila. Ellos mismos te dan. Agarra mota para que no abra los paquetes. Ellos mismos te regalan mota. A los que les gusta la mota para que no abra los paquetes. Y ahí se van fumando en el avión. No te das cuenta de nada. Oye pero dijiste tú que ya estás a punto de perder la vida. Sí en el primer viaje te digo. Después de que nos echaron tanto. Estar deshidratado en el desierto. Sí te da por alucinar cosas. Sí. La verdad sí. Por ejemplo a ver tú. Sí. Ya después de que se nos regresó Matón. Y que nosotros llevábamos todos 10 kilos extra más. Íbamos caminando. Y nos decía el guía. Ahí pasando el cerrito. Ahí vamos a descargar. Y es cuando le pegamos los dragones al agua. Y era cuando estaba haciendo un chingo de calor. Y llegábamos y no nada. Y no, no ahorita vamos a seguir caminando. Y seguíamos caminando pasando ese cerro. Y la misma. Varias veces. Y en lo que nos decían pasando el cerro. Nosotros le pegamos unos dragones al agua. Hasta que se nos terminó. Se nos acabó el agua. Y dijimos entre todos. Con mentiras. Con pura mentira. Y dijimos no. Todos nosotros ya valió madre. Valimos madre. Este mentirito nos trajo mentiras. Y valimos madre. Y seguimos caminando. Teníamos que seguir caminando. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Y íbamos caminando. Y íbamos caminando. Y ya no podíamos ni uno. Teníamos el hocico reseco. Feo. 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 Hecho pedazo. Por más que queríamos hacer saliva. No podíamos. Porque no teníamos nada. Ya bien deshidratado. Bien deshidratado. Hasta que llegó al punto de que ya no pudimos más. Ya no pudimos más. Y nos sentamos. Y me am... ¿Sabes qué nos fue? Nos salvó poquito. Otra hora de caminar. Que nos tomamos nuestros propios miados. Nuestro propio orino. Nos lo tuvimos que tomar. Aguardamos. Aguardamos un... Un bulito. Un... Del suero. Y ahí miamos adentro del bulito ese. Y nos lo tomamos. Y eso nos hizo... Aunque sabe bien culero. Pues nos hizo que caminábamos un poquito. Pero ya cuando lo probé. Dije yo. No. Esto ya no lo vuelvo a probar. Ya no lo quise volver a probar. En lo que caminamos. Y otra vez que ya no pudimos. Que ya no pudimos. Ya dijimos. Hasta aquí llegamos. Y todos al mismo tiempo nos sentamos. Y nos tiramos al suelo. Así para atrás. Resignados. Sí. Resignados. Volteando así para el cielo. Tratando de no dormirnos. Porque si no dormíamos. Nos iba a cargar la verga. Y sí. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Así. Con mucho sueño. Tratando de no dormirnos. En cuando ya no pude. Yo me acuerdo que... Cerré los ojos. Y hasta aquí llegué. Antes de eso. Cuando estaba así. Decía yo. Chuyito por favor. Y las únicas veces que he rezado. Chuyito por favor. Sárcame de esta. Sárcame de esta. Y no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y ya. Fue cuando cerré los ojos. Y dije yo. Me morí ya. Sigo su madre todo este pedo. Ya. No sé cuánto tiempo duró. Que llegó el guía. Nosotros. Cuando nos tiramos. No supimos del guía. Nosotros vivamos en nuestro mundo. Y nos tiramos. Entonces yo creo que el guía. Cuando vio que nos tiramos. Él tiró todo. Y corrió. A buscar agua. Porque. Porque. En cuando. En cuando. Que te digo que cerré los ojos. Al poquito tiempo. Llegó. Y nos echó agua en la boca. Nos echó agua en la boca a todos. Y fue cuando revivimos. De cuenta que volvimos a nacer. Nos paramos. Y a seguir caminando. Y ya después de que pasó eso. De cuenta que. Nos echó agua. Y como a la hora. Hora y media. Entregamos. Ya estábamos cerquita. De la morena. Le dicen ellos. De la carretera. Llegó el. Y ahí si no. No les dijo la neta. Ahí si. ¿Qué nos iba a decir? No digo. Nomás nos dijo. Si les decía que allá hay menos. Pero no les dijo. No lo íbamos a creer. A lo mejor no íbamos a mandar a la verga. No lo íbamos a creer. Entonces caminamos. Y como una hora y media. Y llegamos. Y ya cuando llegamos. Nosotros bien felices. En cuando llegamos. Llegó la camioneta. Porque ya estaba todo. Ya estaba todo planeado. Para que llegara una camioneta. El lugar de entrega. Es. El lugar de entrega. Fue. Fue. Ahí en el desierto. En una carretera. Esa vez. Como fue la primera vez. Nos tocó entregar. En una carretera. Y ahí es más. Más. Más probable. De que. La mota se pierda. Porque. Cuando la entregas hasta Phoenix. Estás seguro de que ya llegó a Phoenix. Pero cuando la llegas ahí. En la carretera. Todavía tienes que esperar. A que. A que. La escondan. Y luego. La suban ellos mismos. A Phoenix. Y cosas así. Pero. Nosotros. Cuando vimos a ella. La camioneta. Hay cuenta que vimos a Dios. De este. Llegamos. Y por favor. Cuídela. Ellos. Era una panel. Nomás abrieron la puerta. Y para adentro la mochila. Nos la quitamos. Y la tiramos para adentro. No. Y de este. Tu mochila. Tu mochila. La de nosotros. Me vale verga la mochila. Ya lo que quiero es entregarla. Y todos tiramos la maleta hacia adentro. Y cuando la tiramos. Todos al mismo tiempo. Le digo. Por favor. Cuídela con su vida. Nos costó mucho esta maleta. Traerla. Y el chofer del carro. Sí. Nosotros la vamos a cuidar. No se preocupen por eso. Nosotros la cuidamos. Hasta con nuestra vida. Y ellos. ¿Para dónde llevan la mochila? Ellos. En su momento. No. Ahí. En ese tiempo. Tienen que llevar a esconderla. Porque. Las regas en la noche. Depende de la hora que la. Pero igual. La tienes que llevar a esconder. A un cerro. Ellos mismos. También hacen lo mismo que hacemos nosotros. Esconderla. Ya después. Regresan por ella. Cuando no haya. No haya. No haya. Retén o algo. En la carretera. Porque ellos tienen que tener. La carretera libre. Para transitar. Porque no pueden transitar. Con la carretera. Entre menos carros haya. De los que sea. Mejor para ellos. El chiste. Es que ellos. Ellos no quieren. Que haya ganada de carros. En lo que ellos. Transportan la. La marihuana. Entonces ellos van. La esconden. Y al día siguiente. O hasta el siguiente. O depende. Del tiempo que dure. Pero está escondida. Y ya cuando le dan luz verde. Para agarrarla. Ya la van por ella. Y se la llevan ahora sí. Para a fines. Ya cuando llegan a fines. Llega otro carro. Las cambian de carro. Y ese carro. Ya la sube a fines. Y ustedes se tienen que. Regresar a pie. Regresar también. Regresar a pie. Ya libre. Sí. Sin nada. Bien a gusto. Nada más tu agüita. Aunque sigo un poquito cansado. Y reseco. Porque. Y los pies. Y los pies. Ya hagas en los pies. Unas ampollas en los pies. Ya cuando llegas a tu casa. Que te ves los pies. Dices. Verga. Verga. Ya cuando íbamos. Dormimos ahí en el desierto. Y al día siguiente. De cuenta que. Volvimos a llegar ahí con Alfredo. Ahí en la punta del cerro. Que ya mirábamos el eje. Entonces ya cuando llegamos arriba. Yo agarré el teléfono. Y le marqué a Nan. A Nan y a Matón. Eh wey. Ya dejamos la maleta. La quitamos con Alfredo. Ahí para que nos tragan un palo. Una comidilla. O vayan a la tienda. Y nos traigan catering. Y cosas así. Y sí. En caliente. En caliente. Fueron y compraron. Nos compraron catering. Todo para. Para alivianarnos. Y nos tenían un botanón. ¿Cuánto tiempo hacen de. Ya de regreso? ¿Es más calmado? Sí. No. De regreso vas. Lo. Le emputiza. Como no traes peso. En chinga. Lo. Lo que tú quieras hacer. Y descansas o no. Si no quieres no. Yo no. Pero ¿cuál es la diferencia de. O sea. Si vas de aquí para allá. ¿Por qué es más pedo? Por el peso. Por todo el peso que llevas. Tantísimo peso que llevas. Ajá. Y aparte te vas cuidando de que. De que. Ese peso no te lo. No te lo cheque la migra. Ajá. Y ya cuando vienes de. De regreso. Vienes tú solo. No. No. No hay pedo. O sea. Haz cuenta que a ellos les importa. La mota. Tú no. Así de fácil. A ellos les importa la mota. Que cuide la mota. Tú no le importas para nada. A ellos les importa la mota. Por eso es más fácil. De regreso. Y si de regreso te tomas a la migra. También te. ¿Quién? No. Pues a correr. A correr. A correr. Ah. Pues sí. Llevas. No llevas nada de peso. Te sientes ligerito. Sientes que vuela. Sientes que vuela. Ajá. Fíjate. Ese cerro. La primer planada. Que si hace seis horas. Creo que hicimos como una hora y media. Una hora para. Para. Para atrás. Es que eso. Ya cuando vas para. De regreso. Uy. Que a toda madre. Ya cuando llegamos atrás. A. 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 Al eje. Comimos y todo. Y pasaron. Ahí. Nos tuvimos que quedar en la casa. Varios días. Esperando a que nos dieran noticias del jale. ¿Cómo? Esperando a que. Nos dijeran que el jale ya pegó. Ya llegó a. A fin. Porque te digo. En cuanto tú lo dejas. Duran como tres. Cuatro días de. Escondida. O cosas así. Por. No. No sabes cuándo va a llegar. A. A fin. Ellos. Ellos. Tú nomás estás esperando a que ellos te digan. Ya llegó el jale. Ya se hizo. Ya pegó. Es lo que estábamos esperando nosotros. O sea que les pagan hasta que se corone eso. Hasta que corone. Hasta que corone todas las mochilas. No te pagan. Si se. Si se cae. Si. Si la migra agarra esa. Hubiera agarrado la. La camioneta esa. No nos pagan nada. No nos hubieran pagado nada. Porque sé. De dónde nos van a pagar. Entonces. Le esperamos unos días ahí en la casa. A que. A que se coronara. Y en cuando nos hablaron. Le dijeron. Le hablaron al guía. Ya. 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 Ya pegó. En unos días más. Baja el dinero. Y se les paga. En cuando nos dijeron. Eso nosotros. Estábamos bien desesperados. Porque no sabíamos cómo. Y está. El ejido. Es aburrido. Entonces nosotros. Nos queríamos ir a Culiacán unos días. Para salir de ahí del pedo. Y que nos viera nuestra familia. Y contar todo. Entonces nosotros buscamos. A alguien. Externo. Fuera de la maña. De la mafia. Todo eso. A que nos comprara nuestra maleta. Buscamos a alguien. Que nos. Que se dedicara. Había gente que se dedicara. Que se dedicaba. A comprar la maleta. Ellos tenían la forma de comunicarse. Con todos. Para saber si la maleta. Si. Si llegó. Y si se. Si se coronó. Nomás que ellos te cobraban 100 dólares. Por cada maleta. Entonces nosotros buscamos a alguien. Y encontramos a un. A un señor que. Que nos compró la maleta. Le dijimos que éramos gente de tal. Que nuestra maleta ya. Ya se coronó. Entonces él marcó. Y no. Si. Si. Eso ya está hecho. Y en unos días llega el dinero. Y ya fue. 1700 dólares. Ah ok. Hace como que. Pues yo te doy el dinero ahorita. Si. Pero te cobro. Ellos nos dan el. En el instante. Pero nos cobran 100 dólares. Y nosotros dijimos. No. Pues está bien. Está bien. De esta manera. O sea. Es lo que te pagaban a ti por. Por burriada. Ajá. Depende de donde fueras. Al cubón. Eran como. 800 o 1000 dólares. Que es la primer carretera. Al 86. Eran como 1200. 1400. 1300. Y hasta el 8. Hasta Phoenix. 2000 dólares. ¿Cuántas veces fuiste? A Estados Unidos. 15 veces. 15 cruzadas. 15 veces en Estados Unidos. Que me agarraron en la catorciava vez. A la madre. Me agarraron. Y estuvo chile. Se pegan. Y en la 15 fue. Ahorita llegó a eso. En la quinceava vez fue cuando decidí quedarme en Estados Unidos. Después de que me agarraron duré rato sin meterme por el miedo que me dio. La neta me dio miedo. Me dio cosita volverme a meter y que me volvieran a agarrar. Pero cuando dije yo ya chingueso. Me voy a volver a meter y me voy a quedar. Si llego. Ah ya me quedo. Y si fue cuando hice 30 días. Que por cierto llegué muerto. Parecía una radiografía. Parecía 30 días en el desierto. 30 días en el desierto. La última vez. Fue cuando me quedé. Parecía radiografía. Parecía una muerte. Ah ok. Estaba. Eran unos huesos caminando. Y cuando te preguntaba lo de andar alucinando. Estaba viendo una entrevista de un chavo que decía que pues andaba aburrando. Y andaba aburriendo. Yo venía pues así caminando. Y pues miraba el mar. Decía. Por lo caliente del sol. Se mira ya ves lo de. No no. Que miraba. Que él sentía que iba caminando en la playa. Que miraba el mar. Que miraba el mar. Las muchachas bonitas ahí. Bikini. Lo más que me tocó a mí. O sea que venía alucinando. Pues ya la. Lo que me tocó a mí fueron. No sé si te ha tocado que cuando te levantas. Y una que miras. Miras como estrellas. Miras así como lombrezas. Que te mareas. Eso fue lo más que me pasó a mí. Que haya alucinado. Ni esa vez que casi me muero. No. Y en las noches en el desierto. Ahorita que mencionabas. Que cualquier lucecita. Traían al que. Por ejemplo. Bueno celular. No va. Todos traemos celular. Para cuando lleguemos adentro. Comunicarnos. Comunicarnos. Pero siempre apagado. No lo puedes tener prendido. Porque se te va a descargar. Casi casi siempre llevamos. En el desierto no hay señal. No. No te sirve nada un teléfono. Pero casi siempre llevamos. Un cacahuatín. Y le quitamos la pila. Para que no se descargara. Y un teléfono normal. Pero apagado. Para cuando llegáramos. Al otro lado. En Estados Unidos. Comunicar. Mira pues lo primero que piensa. Y no hay lugares. Puntos claves. Donde te agarra la señal. No. En el desierto no. No hay nada de señal. Pues estás solo. No hay nada. Pero los radios. ¿A poco sí? Los radios sí. Porque los radios son independientes. Ok. Pero igual. Porque son radios carísimos también. Son pinche radios de 1500 bolas. Medios. Medios le dicen ellos. Estaba viendo que. Un pollero decía que. Que cuando se te pierde un radio en el desierto. Cuando la migra te quita uno. Ah pues. Esa es otra historia. Cuando. Cuando el de Burrero. Cuando se te cae. Cuando un migra llegara a agarrar un radio tuyo. Prendido. El primero que van a buscar es el del radio. Alguien que traiga un radio o algo. Si llegaran a agarrar un radio. Ahí es una chinga. Porque tienen que. Tienen que bajar. Si el migra te agarró con el radio prendido. Tienen que dejar de hablar. Y bajar todos los radios. Todos. De todos los puntos. De todos bajarlos. Y volver a subir frecuencia nueva. Su propia frecuencia. Los radios tienen su propia frecuencia. Aparte de los teléfonos. Y es una chinga. Porque el migra pudiera escuchar el clave para allá. A pesar de. A pesar de que en el desierto se habla pura clave. Que la canica. Y que andamos 12. Y que vamos 24. Y el 60. O sea que. Por ejemplo. Cuando los militares agarran un puntero. No. Que che hombre. Los militares. A lo que me refiero. Es parecido. Que lo. Se lo quedan. Para estar escuchando. El migra. El migra igual. Para evitar eso. Bajan. Bajan esa línea. Bajan la línea. Bajan todos los radios. Te digo. Pero es una chinga. Porque tienes que bajar de todos los cerros. De todos los punteros. De todos. De los choferes. De todos. Tienes que bajar todos los radios. Y volver a subir radios nuevos. Para que. Otra línea. Otra línea. El radio sigue. Le vuelven a meter otra línea. Pero. Pero. Tienen que volver a bajar la línea. Ha de cuenta. Ha de cuenta. Ha de cuenta. Cambiar de telcel. Bajar telcel. Y subir movistar. Por así decirlo. ¿Cómo se ubican? ¿Mandar coordenadas? ¿Quién es? ¿Quién es? Por ejemplo. Véngase para acá. A plebes. Para este cerro. O sea. ¿Cómo ubicas el cerro? ¿Cómo se les dice? Todos los cerros tienen nombre. Se le llama el nombre del vato. Que está cuidando el cerro. Y ese vato nos va cuidando. Tiene sus binoculares. Y nos van cuidando a nosotros. Ya cuando no tienen alcance de vernos. Entonces nos pasan al siguiente. Al siguiente cabrón. Que está en el otro cerro. Y así nos lo dejan. Alfredo. Chingacito. Licore. El Cien. Todos tienen su nombre. Todos los cerros tienen su nombre. Por el vato que nos está cuidando. Váyanse para el norte. Váyanse. Ahorita váyanse con Chingacito. O váyanse para con Licore. Y ya sabemos dónde está. Dónde está. Cada cerro. Por el que lo está cuidando ese cerro. Y ahorita que me contaste. Que te agarraron. ¿Cómo fue? Sí. Me agarraron. Me agarraron. Pasando el 86. Y porque me cansé. Me cansé. Traías. Sí. Traía la mochila. Pero según el migra no me agarró con ella. Y según yo le pasó por arriba. Me preguntaba dónde estaba la mota. Pero dije. Yo sentí que le pasó por arriba. Porque la dejamos ahí en el camino. Así. A la vista. ¿Ya se iban a dormir o qué? No. Íbamos pasando el 86. Para pasar las morenas. Como dicen ellos. Las carreteras. Tienes que correr como un kilómetro antes. Como un kilómetro antes. A un cerco de púas. Porque todas las carreteras. Tienes cerco de púas. Entonces como a los 200 metros. Está la carretera. Otros 200 metros. Está el otro cerco de púas. Y tienes que correr otro kilómetro. Dos kilómetros. Alejarte de la carretera. Todo eso. Todo eso es carretera. Todo. No. Eso es el medio. El medio del camino. Ok. El medio de fin y disonorita. Pero eso. Todo ese. Todo ese tramo. Lo tienes que hacer corriendo. Güey. Entonces si te cansa. Yo esa vez me cansé. Y en lo que iba. En lo que. Ya me iba alejando. Me iba alejando de todo eso. Yo me quedé hasta atrás. Junto con otros. Tres güeyes. Nos quedamos hasta atrás. Entonces vamos caminando. Bien cansados. Bien cansados. Cuando vimos que. Que un carro. Rechinó las carras. Cuando frena de una. Y entonces volteamos para atrás. Y vimos que era un border. Se bajó. Y se venía caminando. Por donde nosotros pasamos. Direchito hacia nosotros. Entonces no nos quedó otra. Más que sentarnos. A los cuatro. Como así. Donde estás tú. Donde estoy yo. Y así separado. Pero subiendo el cerro. Por un tipo arroyo. Entonces nos sentamos. Y dije. No hay pedo. Hay que esperar a ver qué hace. A ver si se va. Y ahorita seguimos caminando. Pero el mochilón. Con el mochilón puesto. Nos sentamos con la mochila puesta. Entonces. Y el amigo estaba bien lejos. Duró como una hora caminando. Hacia nosotros despacito. Y ya cuando se iba acercando. Ya le dije a estos güeyes. Donde no se vaya a regresar. Vamos a valer madre. Quítense la mochila. Nos quitamos la mochila. Pero nos quitamos la mochila. Y ahí nos quedamos arriba de la mochila. No caminamos ni nada. Por miedo a que se escuchara. Y nos viera ahora sí. Entonces nada más nos la quitamos. Y ahí nos quedamos. Arriba en la mochila. Esperando que el migra. No se regresara o algo. Pero nunca se regresó. Ya cuando lo vi. Que aquí bien cerquita. Que volteó para arriba. Fue cuando. A correr viejones. A correr. Y ahí va el migra atrás. Pero te digo. El migra. Le tuvo que haber pasado por las mochilas arriba. No sé por qué. No las vio. No sé. Si se las quedó para él. No supe. El chiste es que. Corrimos. Y todos nos separamos. Todos nos separamos. Y yo subí al cerro. Y lo bajé. En cuando nos vio. Hay cuenta que él pidió el helicóptero. Lo pidió. Y en lo que yo subí y bajé. Llegó el helicóptero. El migra no me agarró. No me le escondía al migra. Entonces ya cuando yo oí que el helicóptero. Y que estaba cerca. Yo me escondía en un matorro. Más o menos. Y yo miraba. Ya era tarde. Nochona. Yo miraba que echaba las luces por todos lados. Y yo nomás viendo que las luces las aventaba. Las aventaba. Y no me miraba. Los otros güeyes no sé para dónde se habrán ido. El chiste es que el boludo se fue contra mí. Me agarró a mí el desgraciado. Entonces yo. Y ahí bajó. Ahí bajó. Casi casi pegándote. Donde pega abajo. Casi casi pegándote. De bien cerquita. Echando las luces. Echando las luces. Y no me miraba. No me miraba. No me miraba. Pero yo oí. Yo oí algo. Y entonces volteo. Y era el migra. Que después de rato venía sobre mí. No me quedó otra más que dije yo. Ni modo. Ya cuando me agarró. Me acuerdo que son culeros los güeyes. También gran totote. Yo estaba hincado. Y llegó. Y me tiró al suelo. Y me puso la rodilla en el cuello. Y yo sin moverme. Nomás le decía. Me estaba doliendo. Porque tenía. Estaba en el suelo. Con el rodillón del migra. Aquí en el cuello. Y ya llegó una moto. Y ya me subieron a. El boludo se fue. El boludo se fue. Nada más me agarraron a mí. En ese rato. Y ahí que fue lo primero que te dijo. Pues que no le entendí. En inglés. En inglés no le entendí. Uno todo indio. No le entiende. Hay unos. Normalmente los que están ahí. Hablan español. Los que están en frontera. No. Casi la mayoría son güeros. Ese sí era güero. Ese era güero. Y ahí no son hasta mexicanos. Sí. Yo cuando llegué a detención en Tucson. Había puros mexicanos. ¿Qué onda? ¿Por qué corriste? Estaba ya me dice el migra. ¿Por qué corriste? Pues no quería que me agarraran. Y ya después de que. Pues el carro en el que venía. Me acuerdo que. Creo que fue como en el 2014. El carro en el que él traía era una Raptor. La Raptor era de 2012. Porque tenía su plaquita. Le dije yo. Carrito nuevo. De perdida me subieron en un carro nuevo. Ya de ahí me llevaron a Tucson. Directo a Tucson. No. Me llevaron a como una. Una. ¿Cómo se llama? Una carcelcita ahí cerca. Donde hay camiones. Donde llevan a los reclusos. Y en ese camión me llevaron a Tucson. Y ya cuando llegué a Tucson. Ahí son. Que me metió en la detención. Son unos. Le hicimos refrigeradores. Porque es un cuarto. Puro aluminio. Puro fierro. Puro fierro. No hay nada de. Puro fierro. Con aire acondicionado. Prendido. Y para taparte te dan. Te dan una. Como cobija. Pero también de aluminio. Son bien culeros. De aluminio. De aluminio. Unas. Unas tipo de cobijas de aluminio. Como si fuera papel. Papel aluminio. Como térmica. No. Como si fuera papel aluminio. Se miraban las luces del. De las luces. Se miraban. Y es un frillazazo. Y para comer te dan. Cada cuatro horas. Te dan. Un juguito chiquitito. De los más chiquitos que hay. Y unas galletas anaranjadas. Que nadie se las come. No sé si las has visto. Unas galletas malísimas. Anaranjadas. De queso. De queso. De queso. Creo que son de queso las galletas. Nadie se las comía. Por más hambre que traíamos. Nadie se las comía. En esos lugares donde caen todos los pollos. Sí. En Tucson. En Tucson. Y tú caíste como pollo. Como pollo. Pero te digo. No sé. Porque cuando el migra me agarró. Eso sí. ¿Dónde está? Me decía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mota? Me decía. Fue el único que saben. Yo creo. Yo le decía. No. No sé. Yo en español le decía. No sé. ¿Dónde está? Pues no sé. ¿Dónde está? Me decía. ¿Dónde está? No. No. Yo no sé. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Y se quedó con que yo no traía nada. Me agarraron como pollo nada más. Ya cuando llegué a Tucson. Me pusieron las huellas. Mi nombre. Estuve un ratito ahí. Como ocho horas. Llegué como a las dos de la mañana a Tucson. Como a las diez. Y ya nos aventaron todos para afuera. En un cuartito así como este. Más o menos. Éramos como treinta y ocho. Una peste güey. Tan feo. Olíamos tan feo. Una peste fea. Y ya cuando nos sacaron a todos. Afuera. Antes de subirnos otra vez al camión. Que nos iba a tirar donde nos iba a tirar. Nos pusieron a todos afuera. Como niños chiquitos regañados. Tirados en el suelo. Con las esposas atrás. Esperando a que llegara el camión. Ya cuando llegó el camión. Nos subimos a todos güey. Cuando nos subimos al camión. Ya todos estábamos esperando a irnos. Antes de irnos. Un cabrón. Se le hizo fácil abrir la escotilla de arriba. Porque estaba haciendo mucha calor. Entonces. Cuando él hizo eso. Los camiones traen cámaras. Llegó un migra. Y lo bajaron a esposado. Y después subió un migra. Y nos dijo. A él. Lo vamos a tener detenido. Como unos dos meses. Por intento de. Hay cuenta que ellos. Pensaron que lo hicieron. Como si se fuera a escapar. El querer abrir la escotilla. Para que nos entrara aire. Lo hicieron como si se hubiera querido escapar. Y lo dejaron detenido. Como dos meses. No más por eso. No más por abrir la escotilla. Y ya después. Nos aventaron por Caléxico. Por Mexicali. A todos ahí. Ya cuando llegué a Mexicali. En vez de venirme para acá. Para Tijuana. Ya a descansar. Me fui a Sonorita. Porque en Sonorita tenía ropa y cosas así. Y dije yo. Pues a ver si hay chance de volvernos a meter. Y no. Madre o madre. Cuando llegué. Cuando llegué a. A Sonorita. Llegué como a las cuatro de la mañana. Y no me dejaron meter en la casa. A la casa donde estamos viviendo. No me dejaron meterme. A sacar mis cosas. Que porque. Había. Hubo problemas con el guía. Entonces dije yo. Qué chingados hago. Qué chingados hago. No traía dinero. No traía nada. ¿Por qué problemas con el guía? No sé. Creo que me dijo que no le había pagado. La renta de la casa. No le habían pagado la renta. Entonces no me dejaron meter por mis cosas. Y no me quedó otra más que regresarme para acá. Para Tijuana. Y sin dinero. Porque no tenía dinero. Tenía pensado venirme en tráiler. Pero al último conseguí dinero. Y me vine para. Sí. Me vine para acá. Y ya. Ya no me metí hasta. Como dos. Tres años después. Porque me dio miedo. Ahorita mencionaste. Estamos en un cuarto. Pinche apestadero. Sí. A los nueve días no te bañas. Los treinta. Y no te bañas. ¿Por qué mencionas treinta días? ¿Estuviste treinta días en el desierto? Treinta días. A ver. ¿Por qué tantos días? Por. No podíamos caminar. Esa fue. Esa fue. Esa fue la última. Ya la última. Los punteros decían. Ey. No es seguro. No pasen. Agarraban radios. Y tenían que bajarlos. Y subirlos. Y eso duraba cuatro días. Así. Ah. En poner. En ver frecuencias. O sea. Que sí. Sí les tocó que. Que les agarraban. Y. 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 Ya iba a estar todo seguro. Y íbamos a empezar a caminar. Cuando. Pum. Otra vez. Volvieron a agarrar los radios. Y otros cuatro días a bajar radios. Y volver a subir. Era un. Era un. Era un. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? En un cerro estuvimos doce días exactamente sin movernos ni nada. Pero esa vez estábamos cerca de un. Y por ocio nomás. Platicar. Estábamos. Platicando. Se nos iba. No. No. Según nosotros no duraba tanto los días. Se nos iba rápido. A puro platicar. Llevamos una baraja. Jugando baraja y cosas así. Nos tocó estar cerca del cubón. Cerca. Esa vez estábamos cerca del cubón. Y entonces. Donde estábamos nosotros. Había un represo. Para. Para agua y para comida no batallábamos. Porque ellos nos traían a lo lejos. Lo. Lo que se batalló esa vez güey. Fueron. Las. Las baterías de los radios. Que se quedan sin. Sin. Sin pila. Entonces nos tocaba. Me acuerdo que me tocó a mí. Como dos o tres veces. Ir por pilas. Y bien lejos güey. Bien lejos. Tenía que pasar el cubón. Yo iba con el radio. Pero pasaba el cubón. Y caminaba como una hora. Para. Una hora hacia el cerro. Y subir un cerro. Para que me dieran pila. Pero estaba bien güey. En los mismos puntos. Simón. Cuando yo llegaba arriba. Ellos me daban comida. Abajo donde. Y. 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 Te digo. Como ahí viven. Se preparan bien machín. Para todo eso. Los. Los. No me acuerdo cómo se llaman. Pero. Tan. Son dos siempre. El que trae. El bueno. Y el. Y el chalán de él. Que baja por agua. Ve por la comida. El. El bueno. El bueno. No se mueve para nada. De arriba del cerro. Los tres meses. No se mueve para nada. El que. El que batalla un poquito más. Es el ayudante. Que baja por agua. Baja por comida. Y baja por cosas así. Entonces me te digo. Me tocó subir. Por. Ir por pilas varias veces. Esa vez que. Que me quedé treinta días. Doce días en ese cerro. ¿Y la comida? La comida. Estábamos cerca del cubón. Te digo. Estábamos cerca de un rancho. Nos traían poquita. Pero nos traían. Pero. Me tocaba. Que. Esa vez. Una tortillita. Una sola tortillita. Con poquito frijolito. Con poquito chilorio. Y era todo en el día. Y para dormir. Otra tortillita. Con poquito frijolito. Y poquito chilorio. Y era todo. Y me tocó. A veces wey. Que yo no comía en todo el día. Mi tortilla se la daba a alguien mal. ¿Por qué? Porque yo. Yo ya sabía. Cómo estaba todo ese pedo. Yo no. Yo por hambre. Yo nunca. Nunca sufrí. Dios decía. Que aunque no me falte agua. Conejo. Y ellos como. Habían unos nuevos. Ellos. Ay que hambre. Se comía su tortilla. Y siempre. Hambre. 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 Entonces yo les decía. Cómete mi tortilla. Pero no te. No te vayas a quedar. Vamos a llegar todos a fines. Varias veces me tocó así. Sí se llegan como a encariñar todos ustedes. Sí. Bueno sí. Cuando estamos así. Hasta nos hablamos. Hubo un tiempo ya cuando llegamos. No nos conocíamos. Cuando estuvimos en Phoenix. Nos hablamos unos meses. Pero ya después ya. Se. Nos volvimos a perder el rato. Junto. Hay que irnos a plebes. Tenemos que llegar juntos. Sí. Tenemos que llegar juntos. Porque todas las veces que yo me metí. Siempre me metí con gente que yo conocía. Con puros de ahí del rancho. Siempre. Siempre. Con gente que. Y eso es lo bueno. Y está mejor que te metas con gente que conoces. Porque no se van a dejar abajo. Ni tú a ellos. Ni ellos a ti. Oye. Y el guía va armado. No. 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 El guía nunca va armado. Porque estaba viendo un video. Fíjate que. Donde va un. Van así en fila. Y va el guía grabándose. Sí. Y se ve que trae una AK-47. Bueno. Bueno. Supongo que es el guía. ¿No? Porque no trae nada. Sí. Sí. Pero no. Pero no. Con armas no. Nunca. Nunca. Como te digo. En otros. A mí me tocó con gente que siempre conocí. No ocupaba armas ni nada. No sé si. Con otras. Por otros lados. La gente se habrá metido enfierrada. No sé. O sea. O sea. Varios carteles hacen eso. Sí. Son. Según yo. En aquel tiempo eran cuatro. Cuatro carteles. Cuatro carteles. Y por. Y pasa por donde mismo. Sí. Todo igual. Todo estaba. Todo estaba. Arreglado para. El sol sale para todos. Como dicen. Ok. No había broncas. No había broncas. O los mentados bajadores. Sí. Pero nunca nos tocó bajadores. Nunca nos tocó ver los bajadores. Pero sí existen. Sí. Sí. Sí existen. Pero nunca me tocó verlos. Sí. Porque yo. Yo estaba viendo que. Existen los bajadores hasta de pollos. Sí. De pollos. De mujer. Las mujeres. Y eso. Estás cruzando tú con tus. Yo soy el pollero. En el guía. Perdón. Sí. Y traigo a mis. Este. A mí no sé. 12 personas. Ajá. Y que llegue otro cabrón. Y órale. La feria o. Es que son cabrones pues. O sea. De que te. Se llevan a los pollos. Y ellos cobran la feria pues. Sí mon. Sí mon. Ok. Y pura mota. Pura mota. Es que. ¿Por qué otro? Era. Porque era menos a riesgo güey. Porque la mota. La mota te cuesta. En aquel tiempo te cuestaba como 1.200. La. La mota. La maleta. Comprarla. Valía como 1.200. Y tú la vendías en 20.000. Ganabas. Ganabas suficiente. Y no arriesgabas mucho dinero. Si. Si. Si piensas llevar otro. Otra cosa. Ahí sí vas a ver otro pedo. Si se cae. Porque cuánto no vale un cuadro de. 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 De coca. Cuánto no vale el. El más caro eso. Es más a riesgo. Y por qué burriada güey. O sea. Por. Por qué hacerlo de esa forma. Es más económico. Es más económico. Sí. Antes. Antes. Yo tenía. Porque me tocó. Me tocó ver carros güey. Y bicicletas. Antes lo hacían en carros. Y en bicicletas. Me tocó ver. Por el desierto. Por el desierto. Me tocó ver bicicletas. Tiradas. Bicicletas. Decía yo. Cómo llegaron a estos. Carros que decías tú. Cómo llegaron a estos carros aquí. Era imposible. Era imposible que llegaran esos carros. Porque. Estaban entre piedras. La única explicación. Es que. 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 Que lo dejaban caer. En. En. En helicóptero. Porque era imposible. Que un carro llegara ahí. No te explicas. Cómo llegaran esos carros ahí. Pero sí me tocó ver muchos carros. Hasta en bicicleta. Te digo antes lo hacían en bicicleta. Ok. Y. Y. De regreso. No. Nunca se trajeron nada. Porque. También estaba viendo que. Hay algunos que. Pues te llevas la mota. Y. Te traes armas de regreso. No. Escuché. No. No. No sé si. No sé si. Te digo. No. No todo. Uno que va de burro. Va lo que va. A entregar la mota. Y a regresarse. Es todo. Y. Y tú te puedes quedar ahí si quieres. Sí. Si quieres. Sí. Pero no te dan. Obvio no te van a dar dinero. Te dan. Te dan. Cuando llegas a Estados Unidos. Te dan 500 dólares. Para que hagas lo que quieras. Ya sea quedarte. O ya sea venirte. Eso que. Si te vienes. Pues esos 500 dólares. Te sirve para comprarte poquita ropa. Y para. Para los buses de regreso. Y así te quedas. Es tu. Es tu. Decisión. No nadie. O te regresas caminando. O te. Igual. Te ahorras. Te ahorras dinero. Si te regresas caminando. Te ahorras dinero. Esos 500 dólares. Ah. Ustedes. Por eso. Ustedes se regresaban caminando. Para ahorrársela. Sí. No. Cuando llegas a Phoenix. Lo mejor es que te. Que te. Que te vayas a Phoenix. Y te regresas en. 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 En Raytera. ¿Para qué chingada vas a caminar otra vez? Raytera. ¿Qué es eso? Los. Como tipo. Camiones de aquí. Calafios de aquí. O combis. De este. Que te. Que te mueven ahí en Estados Unidos. Pero esas son las que te. Vienen para acá. Las que te llevan para acá. Para México. Las que te sacan. Entonces yo. A mí me tocaba. Cuando. Cuando llegas a Estados Unidos. Y que te vas. Cuando te vas. Con. Junto con todos. Te llevan a un hotel. El más conocido de Phoenix. El 6. El 6. Y ahí los meten a todos. A todos los meten ahí dentro del hotel. Antes de que. De que vayan otra vez por nosotros. Nos dejan. Y nos van y nos compran ropa. Ellos nos hacen el favor de comprarnos ropa. Para que nosotros nos quitemos los trapos. Todo lo que traemos. Y ponernos. Bañarnos. Y ponernos ropa limpia. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana a Phoenix. Más o menos a Phoenix. Y a las 11 de la mañana. Ya veníamos de regreso para México. Porque lo agarramos de trabajo. Nosotros no nos interesaba quedarnos allá. En ese tiempo. En esos horitas. Nos iban por ropa. Nos pagaban. Nos compraban la reitera. Y ya nos regresamos para acá. Para México. A mí me tocó irme en una reitera que se llama. Que va para Las Vegas. Y regresa para acá. Para Phoenix. Para Tijuana. O sea que no todas las veces te tocó regresarte por el desierto. No. Cuando llegaba a Phoenix. Y me regresaba por reitera por acá. Llegaba. Pero nada más cuando llegabas a la otra. Sí. Era imposible que te regresaras por acá. Porque dejaban la mota a medio camino. Y te tenías que regresar a huevo. No podías seguir para adelante. Tenías que regresarte a huevo. Yo pensaba que siempre. No. Siempre no. Igual esa parte no la aclaramos. Apenas que tú quieras regresarte siempre caminando. Pero dices tú. ¿Para qué chingados? Ya estamos aquí. En fin. Vamos a ver qué show. ¿Y nunca te quedes allá? La última vez. La última vez fue cuando. Pero porque a eso iba. Ya dije yo. Pues si llego. Allá me voy a quedar. Pero nunca me. Nunca. En las veces que llegué. Que me. Nunca. Fue. Me dio por quedarme. Oye. Y en la chamba esa se la dan a cualquiera. Que vaya. A cualquiera. Pero. Si yo fuera patrón. O sea. Si yo fuera patrón de ese negocio. Pues yo te. A ver. Te hago como una evaluación. No. Este no la va a hacer. ¿Para qué quiero batallar? Ellos. No. No. No pueden. Porque. No están. No están. No están presentes. Ellos nomás. Dan las órdenes. Y. Reculta gente. En sonorita. Afuera de sonorita. Bueno. Patrón o encargado. Pero yo también dijera. Pues me va a hacer batallar este gordito. Pero no. Pero gorditos casi no. Casi no. Casi no. O gordito. Este señor ya está grande. Y no. Se me va. Se me va a quedar allá. Y voy a bater. Gorditos casi no llevan. Te digo en sonorita. Pero no. No llevan porque no los aceptan. Porque no la hacen. No la hacen. Para qué chingados van a batallar. Eso sí. Pero ya. Pero si te ven un cuerpo más o menos. Híjole. Cálele. Cálele. Ok. Hay alguna edad que no te dejen. No. No. La edad. Me tocó. En una de las veces que me regresé. Me tocó con un viejito. Renguito. Renguito. Y ya la hizo. Y la hizo. Rengueando. Pero fue divino. Pero estaba bien macizo. Bueno. Entonces. Dices que no hay. No hay como un test. Y tampoco hay como una preplática. Una. Preplática como de. ¿Qué onda? O sea. Agarra la migra. Córrale. No patale. No. 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 Entre nosotros. Si acaso. No mal. Pero es que. Es que la mayoría. La mayoría. La mayoría. Hay gente que ya sabe. Es que te lo pregunto. Porque dijiste. Hay de dos. O le sigues. O te entregas a la migra. Sí. Dijiste. Pero ¿cómo es eso de entregarte a la migra? ¿Por qué razón? Cuando ya no puedes caminar. Y ya vas muy. Muy adelantado. Te. Te. Tú eres un tobillo. O de plano ya no puedes. No. Te tienes que regresar solo. Hacia. Hacia. Entonces dices tú. ¿Cómo me voy a regresar si yo no conozco? El desierto es grandísimo. Grandísimo. Lo único. Lo único que te dice el guía. Espérate aquí. A que nosotros nos alejemos. Y haz tú lo que quieras hacer. Y ya cuando pasan unas dos. Creo que cuando pasan unas dos horas. Entonces es cuando ya empiezas a ver. Cómo te vas a regresar. Y lo más fácil. Es. Buscar un migra. Ahí sí. Hacer ruido. Y todo eso. Buscar un migra. Para que te agarren. Y más rápido. No. No llegan. A lo mejor sí. Llegan más rápido a México. Porque si te regresas ahora te digo. No sabes cómo. Y lo ves y le haces señas. No. Es. Es un detalle güey. Si tú ves un migra güey. Este. Y le haces señas. Los migras siempre te van a dejar. No te van a subir. Porque le estás pidiendo ayuda. Ellos saben que le estás pidiendo. Necesitas ayuda. Y no te suben. Te dejan. Hasta que te mueras. Sí. Les vale madre. Pues. Lo que tienes. O sea que. Es mejor tú correrle. O sea. Andale. Aunque no puedas güey. Aunque no puedas. Lo que puedas hacer es. Es ver un migra y correr. Entonces sí. Ya se van en chinga atrás de ti. Porque estás. Estás huyendo. Son. Son vinculeros. Si tú le haces señas de. Me ha tocado. Bueno me dijeron. No me tocó. Pero me dijeron que. Que. Él hizo señas. El morro hizo señas. Para que lo subieran. Y los migras aparte de que se iban. Agarraron agua. Le tomaron y la tiraban. Y la iban tirando. No manches. Son vinculeros. ¿Y por qué razón será? No pues para que te muerlo. Ellos no te quieren allá. Tú sabes. Ya ves el Trump. No quiere. No quiere latinos allá. Son órdenes. De cuenta que son órdenes. No. Yo sí. Sí miré un video donde. Ya ves que hay gente que hace como. ¿Cómo se dice? Cuando te. Bueno pues por aquí van a pasar los legales. Y les ponen como agüita. Comiditas. ¿No has visto eso? Que en un arbolito. Sí. Pero eso lo hacemos nosotros mismos. Haz cuenta que cuando. Cuando ya vas a llegar. O cuando. Cuando ves. Que tú llevas mucha agua. Dejas. Dejas. Vas dejando bules así. Para que. Si la gente lo encuentra. Se lo tome. Ajá. A lo que me refiero. Entonces. Miré un video. Donde los migras llegaban. Y vaciaban. Los vaciaban. Son vinculeros. Para que no. Y esos mismos. Esos bules los dejamos nosotros. Para los que van atrás. Tengan algo que no más. Y los migras son vinculeros. Que la tiran. ¿Y nunca se encontraron gente en el desierto? Sí. ¿Cómo no? Pues si. Me tocó que. Enfrente. Yo no lo vi. Pero en frente de mí. En el. En el. En la bolita que iba en frente de mí. Mataron a un basto. Un basto que se metió con nosotros. Que se había metido con nosotros. Una. Una vez anterior. Se metió con nosotros. Y a la siguiente no pudo. Y se metió con otro. Que iba delantito. Y lo mataron. ¿Cómo que se metió? Lo metieron. En la bola de nosotros. Hay cuenta que hacía falta dos. Dos. Entonces reclutaron a dos. A él. Y a otro. Él era el almocillo. Y se metió con nosotros. Llegamos a Phoenix. Nos regresamos. Y. Y nosotros nos fuimos para culicarle el almocillo. Regresamos. Y en lo que regresamos. El guía no quiso volver a meter a ese vato. Por. Por. Malarriata. Por culero. Entonces se metió con otro grupo. El otro grupo. Siguió de culero. Y no lo. No lo aguantaron. Y lo mataron. O sea que. O sea que cuando cruzan también. Hay otros grupos también que. Hay muchos. Hay muchos. Te digo. De todas las mafias. Te digo. De todas las mafias. Un grupo de una mafia. Otro de otro. Y así. Vamos caminando. A. A. Se topan. Sí. Si no. Si no hemos topado. Si no hemos topado. Nos. 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 Nos dan como un margen de. De. De diferencia para. Para caminar. Una hora de diferencia. Por así decirlo. Un. Sale una bola. De una mafia sale en tal hora. Y como a la hora. Entra otra. Y después de otra hora. Pasa otra. Y así. Ok. Ok. Vamos caminando mucho. Mucho. Muchísimo. Pero como te digo. El desierto es grandisísimo. Sí. Sí. Te pregunté porque. Escuché también. Que contaba un testimonio. Una persona que decía. No. Pues cuando andamos cruzando. Pues dile. O sea. No. No de burros. De ilegales. Nos encontramos un señor en el desierto. Caminando. Y así. Pues se nos pegó. Sí. Llegó la amiga. Nos agarró. ¿Y este qué? No. Pues ahí nos encontramos. ¿Cómo que? Ah. Ahorita que me acordé. Güey. Güacha. Te voy a escribir. Una historia bien chingona. Cuando íbamos llegando a los ocho. Ya venía. Uno de los que llegaron. Se regresaron caminando. Nosotros. Nos íbamos a llegar. Y nos íbamos a venir. Como todo. Ya íbamos llegando. Y un grupo. No era un grupo. Eran como tres o cuatro. Güey. Eso ya era para anochecer. Entonces. Llegamos. Nos los encontramos. Y ahí donde nos los encontramos. Nos sentamos a comer. Y a dormir. En lo que. Se quedaron ahí. En lo que nosotros. Le escondimos la mochila. Y de este. Nos pidieron comida. Porque no tenían comida. Está bien. Entonces. Comimos entre todos. Ellos tres. Y nosotros. Comimos. Y todo. Todo bien. Ahí platicábamos. Qué onda. Qué tal. Está bien acá. Platicamos de todo. Entonces. Llegó la noche. Y ellos se van a dormir con nosotros. Entonces. Estábamos dormidos. Güey. Y yo no duermo. Yo me acuerdo que. Que estábamos todos dormidos. Ya era bien noche. Y uno de ellos. Empecé. Empecé a oír. Despacito. Güey. Como iban abriendo un cierre. Güey. Y según yo. No estaba dormido. Entonces. Lo oía. Y yo me moví. Así como me moví. Para ver qué pedo. Y se cayó. Y como a los minutitos. Otra vez. Güey. El cierre. Lo iban abriendo. Se oía. Se oía. Se oía. Y otra vez. Y me movía. Para ver qué. Y lo dejaban. En una de esas. Que lo que hizo. Rápido. Para menos ruido. Entonces. Ya me levanté yo. Güey. Y volteé para atrás. Estaba atrás de mí. Entonces. En lo que yo volteé. Se quedó. Yo. Se miraba el bultito. Que se quedó así güey. Y yo me quedé así. Me le quedé viendo. Me le quedé viendo. Me le quedé viendo. Y no. No hacía nada. No hacía nada. No hacía nada. Y yo me le quedaba viendo. Y no hacía nada. No hacía nada. Entonces. El que estaba dormido conmigo. Como a la. Por Dios santo. Duré como media hora. Viéndolo así. Y no hacía nada. Entonces. Desperté el que estaba conmigo. Lo desperté. No me acuerdo cómo. Lo desperté. Y le dije. Guacha, 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 guacha. ¿Qué pasó? Guacha, guacha. Y volteó. Un vato. Se quiere robar la comida. Le dije. Uno de los que. Nos pidieron comida. Se quería robar la comida. Guacha, guacha. Sí. Dice. Sí güey. Lo estoy viendo. Que. 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 Tira una piedra. Chingue. A su madre. Agarró una piedra. Grandota. Y se la tiró. No sé dónde le pegó. Pero se oyó el putazo. El morro. No sé cómo aguantó el pedradón. No hizo nada de gestos. Y ya cuando le tiró la piedra. Nos la acabamos viendo. Y nosotros nos volvimos a acostar. Nos volvimos a acostar. Dije yo. Vamos a dejar. A ver qué chingos hace. Y ya dejó la mochila. Y al día siguiente. Cuando nos levantamos. Ya no estaban. Ellos ya no estaban. Pero no. No agarró nada de la mochila. Que chingue. No sé dónde le habrá pegado el pedradón. Pero fue una pedrada gran. Buena wey. Y ya cuando nos levantamos. Ya no estaba. Ya no estaba. Y estar en el desierto wey. No puedes llegar. A. Pues no sé wey. A locarte wey. A pelearte por una pinche tortilla. Pues cómo no wey. Cómo no. Con una pinche gota de agua. 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 Agua es el detalle. Ya cuando. Cuando. Cuando te queda bien poquita agua. Nosotros la. Con la fichita. Con la que tapas. Con eso. Lo llenamos. Y con eso le tomamos. Es lo único que tenías que tomar. Y si tomabas de madre. Se enojaba. Eh wey. No te pases de verga. Porque estamos cuidando el agua. Pero si. La neta si peleas wey. Dicen que el agua no se le niega a nadie. Pero en el desierto. La. La tienes que negar a huevo wey. En el desierto. Si la niegas. Yo vengo haciendo algo así no. Si. Así no. Es más ni un shot. Así wey. Con eso. Y eso es lo único que tenías que tomar. Y a seguir caminando. Una fichita. Así nomás. Una fichita. Y a taparla y a seguir caminando. ¿Cada cuánto le tomabas así? Cada que ya no aguantabas wey. Media hora. Una hora. Media hora. Una hora. ¿Para caromba? ¿Y qué se siente esa gotita? No. Si se siente bien la neta. Pero cuando. Cuando. Cuando agarras el agua. Cuando agarras el agua. La pruebas wey. Te dan ganas de echártela y tomar y tomar y tomar. Pero no puedes wey. No puedes. Que nunca se acabas. Que nunca se te valen. Pero no puedes wey. No puedes. Es un. Es un. Es un martirio. Querer tomar un chingo de agua y no poder. Porque. Por tu bien. Porque vas a seguir caminando y. Y tienes que. Esa gotita tiene que rendir. Una vez escuché que. A los burreros wey. Cuando ya llegaban al. Al destino. Ahí los arremangaban wey. Pa 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 pa. Y se quedaba. Echaba las maletas y ya cobrabas el dinero. No. Eso no. Eso no. No. Eso no. Nunca. Había. Había veces que. Acá en. 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 Sonohita. Alguía o alguía. Alguía más que nada. Porque elguía es el que. Hay veces que. Para no pagarle lo mataba. Y se ahorraban dinero. Para no pagarle alguía. Alguía. Porque elguía. A uno nos pagan dos mil dólares. Por la mochila. Dos mil. Pero alguía le pagan por mono. Mil dólares. Por cada uno. Si lleva catorce. Quince. Le pagan quince mil dólares. Y aparte. Él. Cuánto le dan. O sea. Si. Si. Un guía. Cuando ya es viejo. Cuando ya tiene. La confianza de los jefes. Y eso. Él tiene chanza. De comprar una maleta. Para él. Y llevársela a él. Y venderla a él. Para él. Una maleta. Una maleta de él. De. Que vendría siendo. De mota. Pura mota. Siempre fue mota. Entonces. Él. Él tenía la chanza. De comprar su maleta. Llegar a venderla a él. Para él. Y salir. Le daban sus. Doce mil. Catorce mil dólares. Por. Por llevarnos a todos nosotros. Más aparte. Sus veinte. Veinte mil dólares. Por su maleta. Eso vale la maleta de mota. Sí. Como veinte. En palía. Como veinte mil bolas. Veinte mil dólares. Sí. Americanos. O sea. Veinticinco kilos. Sí. Ponle que mil dólares cada. Cada kilo. Ok. De marihuana. Sí. Como. Creo que como quinientos dólares la libra. O sea que se. Se viene llevando qué. Cuarenta bolas. Sí. Como unos treinta y cinco. Cuarenta mil dólares. Un guía ya viejo. Con. Con experiencia. Un callito y todo. De los mejores. Que dices tú. Aquel guía. Demasiado güey. Y se llevaba sus treinta y cinco mil bolas. O sea. Eso vale la monta coronada allá en Estados Unidos. Sí. Porque la gente dice. No. No vale tanto. No. Allá. Allá en Estados Unidos vale como. Y aquí cuánto vale. Como mil doscientos güey. El kilo de. La mochila completa. Mil doscientos pesos. Sí. Creo que valía mil doscientos dólares. Ah. Mil doscientos dólares. La maleta completa. Los veinticinco kilos. Los veinticinco kilos. Como mil doscientos. Y allá. La vendían en veinte mil. Veinte mil. Veintidós mil. Como quinientos dólares la libra. Más o menos. Como mil. Sí. Como mil dólares el kilo. Ok. Oye. Y entonces el patrón. Pues. El que. El que le paga. Pues. Al. Sí. El bueno. El bueno. Al guía. Al guía. Mandan una flotilla. ¿No? Catorce cabrones. Sí. De correros. Y luego después. Atrás de ustedes. Manda a otros. O esperan a que ustedes regresen para mandar a otros. No. No, no, no. Como. Si hay. Ellos mandan y mandan. Mandan y mandan. Entre más mandan mejor. O sea que van como. Como el transporte público. Sí. Viendan y esperando. Vienen atrasados. Como dice. Vienen atrasados de atrás. De atrás. Sí. Ya vengo bien quemado. Como dicen. Sí. Son. Son. Son muchos cuando. Y como te digo. Son varias. Varias. Y hubo cruzado cuando tú vienes de regreso. Sí. Sí. Sí nos tocaba. Sí nos tocaba agarrarnos con otros. Pero al momento de que de este. Ya nos separamos. Nos teníamos que separar. Para no irnos juntos. No, no. Pero cuando ya vienes de regreso. Tú pues ya. No. Igual te digo. Cuando íbamos para adentro también. Gente que también iba para adentro. Nos tocaba. Nos tocaba toparnos con gente que iba para adentro. Y también con gente que ya venía para afuera. Ok. Nos tocaba. Se vinieron bien felices. Sí. Bien felices. Bien contentos. En un traguito de agua. Y nos daban un traguito de agua. Como ellos ya iban de regreso. Les valía madre. Sí. O sea chilo güey. Que este. ¿Qué otra cosa se puede burrear güey? No. Nada güey. Es que te digo. Es mucho arriesgue lo demás. La mota es barata. Era barata. Y la podías vender bien. Pues bueno hermano. Pues muchísimas gracias aquí por tu tiempo. No. Gracias a ti por haberme invitado. Qué chulada. Estuvo muy padre. Estuvo muy padre todo lo que nos platicas. La burreada. Y ya. Dices tú que. ¿Crees tú que ya no? No. Ya no. Ya. La palamota ya no. Ya no. Ya no se da. Aparte de que ya no se da como ya es legal. Ya no se da. Ya no hay. Ya no hay chance de irse así. Bueno mi gente. Pues ya tuvieron aquí nuestro episodio. Este. De nuestro amigo. Ex burrero. Porque ya. Ahora trabajas en la construcción. Sí. El ex burrero. El ex burrero. O mula. La mula. Las mulas. Las mulas. Bueno mi gente. Pues ya lo tuvieron aquí. Este. El malísimo. El malísimo. El malísimo famosísimo. Le vamos a dejar tu Instagram. ¿Te lo dejamos? El Instagram. Se lo dejamos aquí en la descripción. Ahí para que te sigan la gente. Ya saben. Ahí para que subas también videítos. Un tiktokaste. Va a funcionar. Mucha gente. Y que salgan ahí. Los burreros. Bueno mi gente. Y nos vemos. Adiós.